Muchas gracias y muy buenos días a todos los que participan de esta celebración eucarística, junto a los aquí presentes en la parroquia Niño Jesús de Praga, ubicada en calle Subiría 1776 de Barrio Juniors, en esta ciudad de Córdoba. La transmisión se realiza simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hermanos, una vez más nos reunimos en torno a la mesa del altar porque nos ha llamado el Señor a escuchar el mensaje de su palabra y celebrar esta Eucaristía en este quinto domingo de Pascua. Con ansiedad y alegría dispongamos nuestros corazones y nuestras mentes para participar activamente en ella, acompañando a toda la Iglesia en un himno de acción de gracias a Dios por todo lo recibido y pidiendo humildemente perdón por las faltas cometidas. Jesús, el Señor, vive ahora por siempre y vive en nosotros. Su espíritu, la fuerza de su amor, nos mueve también y nos conduce por el camino de su fidelidad. Por esto, celebrar la resurrección de Jesucristo es celebrar esta vida nueva. Hoy el Señor nos habla del gran mandamiento, el del amor, que debemos manifestar en todos y cada uno de los actos de nuestra vida, ya que es el distintivo fundamental de los discípulos de Jesús, amarnos entre nosotros como Él mismo nos ha amado. Y este amor lo debemos hacer realidad, hoy más que nunca, en nuestra capacidad de perdonar, ya que sólo el milagro del perdón es el que puede interrumpir la espiral del odio y la violencia que anida en el corazón del hombre. En este tiempo de Pascua, volvemos a celebrar la Cena del Señor. En aquellos momentos nos convocaba diciendo, les doy un mandamiento nuevo, amense los unos a los otros. Iniciamos esta celebración litúrgica con la alegría de haber sido llamados por el Señor y recibimos a nuestro Vicario Judicial del Arquidiócesis de Córdoba, Padre Dante Simón, que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía. Lo hacemos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Que lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermana, dos en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. ¡Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué lindo es traer la vida a nuestra celebración! Contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Su dos lágrimas, esperanzas, trabajo, rezo y amor. ¡Qué lindo es rezar cantando la vida que se nos dio! ¡Qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús resucitado, vive entre nosotros. Que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. ¡Y con nuestro espíritu! El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. El Señor nos transforma con su amor misericordioso y nosotros debemos reconocer nuestras faltas pidiendo perdón. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te arrabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Celestial, Dios Padre, todo poderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Cordero del Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, De la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros, Porque solo tú eres Santo, Solo tú, Señor, Solo tú, Altísimo Jesús Cristo, Con el Espíritu Santo, De la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. El celebrante nos une en esta oración colecta a toda la Iglesia para que Dios permita que podamos gozar de la gloria permanente. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la Palabra. Al regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se empeñan en fortalecer la fe de las primitivas comunidades. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra de Pergé y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los paganos. Palabra de Dios. ¡Aclamamos, Señor! El salmista nos invita a la alabanza porque el Señor es bueno y su amor dura para siempre. Respondamos aclamando, Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Esta visión de San Juan quiere hacernos palpar cuál es el término de la historia humana, cuál es el gozo que Dios ha querido prepararnos para todos los hombres. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado sobre el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alegramos, Señor. Jesús, en el Evangelio de hoy, nos da el gran mandato, que nos amemos como Él nos ha amado. Con júbilo y alegría, cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, yo no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Aménse los unos a los otros, así como yo los he amado. Aménse también ustedes los unos a los otros. En esto, todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! El celebrante, con su homilía, nos ayudará a reflexionar aún más sobre los mensajes de las Sagradas Escrituras que acabamos de escuchar. Queridos hermanos, Jesús está viviendo momentos importantes de su servicio como Redentor del mundo. Jesús está cenando con sus discípulos, Judas ya se ha retirado y entonces Jesús intima con ellos y le da recomendaciones que son muy importantes a los apóstoles que han sido fieles, que se han quedado con él, lo que no quita que Judas pudo haberse encontrado con la misericordia de Dios después de haberlo traicionado al Señor. En ese contexto, Jesús habla de su próxima glorificación y entrega su testamento de amor. En la Sagrada Escritura, con mucha frecuencia se habla de los mandamientos. Y ha habido preocupación por tantos mandamientos que había, que cuál sería el más importante. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos los diez mandamientos, pero no eran los únicos. Habían muchísimos mandamientos, preceptos, cosas que había que hacer, cosas que no había que hacer. Tan es así que los maestros habían llegado a contar hasta 613 leyes. Eran muchísimas. Y también entre ellos existía la preocupación de cuál de todos estos mandamientos serían los más importantes o el más importante. Algunos maestros decían que el mandamiento más importante era amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Mandamiento que era muy repetido. Tan es así que a Jesús en un momento se le acerca un maestro y le pregunta que cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús repite lo que decía la Sagrada Escritura. Escuche Israel, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo, dijo Jesús como a ti mismo, diciendo que el segundo estaba relacionado con el primero. Y amarás al prójimo como a ti mismo. El mandamiento era importante y al mismo tiempo los otros mandamientos hacían un poco de ruido porque ¿dónde se los podía poner? Es así entonces como el pueblo de Dios muchas veces al dirigirse a la Sagrada Escritura que nosotros llamamos la Biblia, ellos le decían la ley. Porque le daban mucha importancia. Ahora, también existía la preocupación de tener una ley importante que se cumpliera de una vez para siempre. Que se cumpliera una vez, por ejemplo, rendir el culto, hacer alguna acción extraordinaria. Entonces uno podía quedar un poco más tranquilo porque ya había cumplido el mandamiento. Pero Jesús no va por allí. Él habla de un mandamiento que requiere continuidad ininterrumpida. Jesús dijo, aquel que le preguntó, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces habla Jesús de una continuidad. En primer lugar nos dice que nos tenemos que sentir hijos y amarlo a Dios. Amarlo a Dios implica de verdad un conocimiento estrecho de Él porque Dios, por ser Dios, es amable. Entonces si nosotros lo amamos a Dios, no habrá frialdad o indiferencia con respecto a Él. No habrá enojos con Dios. No habrá enojos con Dios. Y habrá de verdad una continuidad en la relación con Él que no nos obliga a nada. Porque a veces nosotros podríamos tomar el seguimiento del Señor como una obligación. Si hay obligación, no hay amor. Entonces el amor reclama la continuidad y reclama la presencia. Por eso que si nosotros de verdad lo amamos a Dios, vamos a buscar la frecuencia con Él. Como estamos haciendo en este momento, escuchando su palabra, participar del banquete donde Él mismo ha dicho que Él es el pan vivo bajado del cielo y el que lo come tiene vida eterna. Y amar al prójimo implica mirar al otro como imagen de Dios. Y entonces de allí surge la consideración, surge el respeto, surge la dignidad de la otra persona. Y eso es una acción, una tarea de todos los días. Pero hoy, en el contexto de la última cena, Jesús habla de un mandamiento nuevo. Porque este mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, es el que siempre había repetido el pueblo de Dios. Y hoy Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo. Amense los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, no es igual este mandamiento que el antiguo, y en parte sí, y en parte es totalmente distinto. Porque dice Jesús, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y dónde está la novedad del mandamiento de Jesús? En la medida. Porque el antiguo mandamiento, que era una orden, amén, estaba en el amor a nosotros mismos. Amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro amor humano es limitado, porque nosotros somos limitados. Y entonces, el nuevo que da Jesús, es porque ha cambiado la medida. Ya no hay más medida. Porque dice Jesús, como yo. Y el amor de Dios es infinito. Y entonces, la novedad de Jesús, cambia radicalmente la manera de relacionarnos con los otros. ¿Por qué? Porque Él amó hasta el extremo. Él amó infinitamente. Y amar como Él, implica tener un corazón siempre inclinado a Él e inclinado a los demás. No mirando, ni considerando ningún error. Porque Jesús, perdonó a los pecadores. Jesús, clavado en la cruz, perdonó a aquellos que lo estaban matando. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. El corazón de Jesús no tiene límites. Amó a la medida de Dios. Y la medida de Dios es infinita. Entonces, la novedad de Jesús está en que nosotros tenemos que amar como Él. Pero, ¿se puede mandar a amar? Es difícil. O prácticamente imposible decirle a alguien que ame. Porque el amor tiene otro lenguaje. Tiene otro origen. Por eso Jesús dice en el Evangelio que acabamos de oír, les doy un mandamiento nuevo. No dice les mando, les doy. Es tan bueno, es tan infinitamente bueno, que Él nos da el mandamiento. No es que lo manda, es una gracia, es una ayuda, es una fuerza que nos da para poder amar como Él. Por lo tanto, para cumplir el mandamiento del amor, es necesario que nosotros siempre estemos estrechamente unidos a Él. Y nos unimos a Él mediante la frecuencia de la escucha de la palabra, nos unimos a Él en el alimento de la Eucaristía, nos unimos a Él con las continuas acciones buenas que hacemos por amor. El amor es cosa de todos los días. El amor es cosa de cada instante. Entonces, el mandamiento que nos ha regalado Jesús, hipoteca la vida del hombre. Hipoteca la vida de los cristianos. Y Jesús dice al final del Evangelio, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Cuando nosotros acudimos al libro de los hechos de los apóstoles, la primitiva comunidad de los creyentes había tomado sumamente en serio el mandamiento del amor. Tan es así, que los que no creían, al mirar a los cristianos, no decían que bien rezan los cristianos, sino que quedaban admirados por cómo se amaban. Miren cómo se amaban. Y el amor atrae. El amor doblega. El amor conmueve. El amor cambia. La cultura cambia la familia, cambia la sociedad, cambia el lugar de trabajo, cambia nuestra vida de ciudadanos. El amor. Porque el amor no es más que conjugar en nuestra vida la misma persona de Dios. Y donde no hay amor, Dios está por venir o no está. Por eso que cuando hay odios, divisiones, rencores, grietas, Dios no puede estar allí. No porque no quiera, sino porque todo eso es una manera de decirle a Dios que no o cerrarle la puerta. Dios no está en la división. Dios no está en el odio. Por eso que nosotros los cristianos, que hemos estado en la última cena con aquellos apóstoles, hemos recibido esta gracia, la gracia de amarnos. y eso implica un mandamiento que es continuo, que no tiene vacaciones. Un día, Cristian volvía cansado y preocupado de su trabajo. Era un hombre joven que tenía familia y era muy noble. Su corazón estaba muy cerca de Dios. Pero claro, el trabajo, la familia, las preocupaciones, lo tenían un poco bajoneado. Volvía de su trabajo a la casa un día de mucha lluvia al anochecer. Y en un momento de la ruta, prácticamente no advierte, pero advirtió a último momento que al costado de la ruta había un auto detenido y se dio cuenta que la persona que estaba en el auto necesitaba ayuda. Y entonces se detuvo y se acercó a este auto y en el auto en el interior había una señora mayor. Y entonces esta mujer cuando lo ve venir a Cristian se asusta porque el aspecto que traía una persona con un rostro que le gustó